Y les quiero contar, ya para finalizar, una situación que pasó hoy recientemente con un cliente en la sucursal de las fuentes, del Giga Gaming Center de las Fuentes. Pues resulta ser que llega, pues uno de nuestros usuarios, pero este usuario es, ay no, es un usuario, les voy a dar el contexto de él, pero es una persona muy nefasta, súper nefasto, y es un morro, yo creo que ha de tener apenas los 18 años, 19 años, pero es de estos de los que, ay, ¿cómo les digo? De estos wannabes, Nathanael Cano, wannabes peso pluma, de esos de los que se reen, ¿Qué onda, pa? Y hablan así como que, ¿qué onda, pa? Y también una cura, la verdad, muy pendeja, muy, muy, muy pendeja, pero pues este morro es súper marihuana, súper, súper marihuana, la verdad, pues fuma mucha marihuana, se ve que consume marihuana y es muy común, nos ha tocado que de repente llega a preguntar, y el tipo perdido, perdido en espacio, tiempo, de esas de que le, los ojos así como que bien cerraditos, y así como que, ay, ¿qué onda, pa? Este, me pones, me pones una hora y tú le dices, ah, sí, son 35, y el vato se queda así de que, se queda así, o sea, ido así nada más, ah, me pones una hora, o sea, te repite lo mismo, no te escucha bien, le comentas algo, y, y de repente como que pierde la noción de lo, dónde está, de repente, es más, ha pasado que llega, carga tiempo, y en vez de sentarse a jugar, se sale, cargó tiempos, y se sale, y no regresa, o sea, literal, y luego regresa, y regresa al rato, y es como que, oye, me pones una hora y que no sé qué, ya como que se le dio el bajón, me pones una hora y, y le dice, ah, sí, pero, ya tienes tiempo, eh, ah, neta, cargué tiempo, ¿a poco tenía, me sobraba? Y le dices, no, pues es que hace rato viniste a cargar, ah, pues sí, es cierto, verdad, aquí estaba, o sea, de que totalmente se le va la onda, no sabe dónde está, no sabe, o sea, la interacción, y es uno, ay, no, pero pues, es una persona que no entiende, y le, me ha tocado regañarla varias veces a, a este, a este muchacho, ¿por qué? Porque de repente saca su vape de marihuana, y ahí anda, como se dice, queriendo fumar adentro del local, de repente, pues le da los munchies, y se va por cosas afuera del local para comprarlas, y las quiere meter, entonces le he llamado la atención un, un sinfín de veces, y aparte, de repente, el local está lleno, y lo que hace él es de que llega y, ah, ponme una hora, me vas poniendo el juego, porque como no utiliza correos, y no utiliza, ¿cómo se dice? No tiene cuenta para un juego que se compra, pues me dice, ah, me pones el, el, el juego con tal cuenta, y yo, pues simón, te la pongo, y se la pongo, y se va, se va, se va afuera a fumar marihuana, o no sé qué hacer, otras cosas, y regresa a los 15, 20 minutos, y pide, oh, oye, es que me tardé de más, me puede reponer el tiempo, y yo así como que, pues, si se los he llegado a reponer, si se lo he llegado a reponer, pero de repente es tantas veces que, que lo pide, y que lo hace de esa manera, que yo ya no puedo hacer nada por él, ¿por qué? Porque, al final de cuentas, si él se va 20, 30 minutos, pues es su problema, ¿sí? Tiene su computadora asegurada, pero de repente es como que, oye, yo tengo lleno, necesito que haya rotación de gente, y necesito que entre gente nueva, y tú me estás ocupando tiempo, el cual no lo estás utilizando para jugar, por ir a hacerte otras cosas, pero bueno, resulta, llega hoy, muy parecido, así llega con la cara así, todo hecho, todo hecho caca, así como de cara de, de, de pedo, y, hey, ¿qué onda, pa?, me pones una hora, y yo así como que, ah, ok, pues te pongo una hora, y fíjense, me pide una hora, y yo, sé que él siempre renta control, pero me pidió nada más la hora, y yo dije, ah, bueno, a lo mejor ya, hoy no va a usar el control, y ya, este, agarra, se sienta, pero se sienta, y de que se sienta, y está así, y se le queda, y entra, y se le queda viendo la pantalla, y pasan dos minutos así, sin, sin conectarse, y ya hace un movimiento en la computadora, empieza a tratar de entrar al juego, agacha la cabeza, y se pone a usar el celular, y ya, trata de entrar bien al juego, llama, habla para que le ponga la cuenta, le pongo la cuenta, se mete al baño, y pasan otros cuatro, cinco minutos, este, en el baño, y el juego, ahí puesto ya, para que empiece, para que empiece a, a jugar, ¿no?, y ya, este, llega, se sienta, y se sienta otra vez al celular, no lo mueva al juego, y yo así, como que, ¿qué pedo?, o sea, estaba perdiendo varios minutos, o sea, de que no hacía nada, de que se iba al baño, y todo eso, y ya luego, ya voltea al juego, y dice, oye, es que este, esta cuenta no tiene el modo online, y le digo, ah, es que tienes que jugar, el modo historia primero, para que te dé acceso, al modo online, ah, es que la otra cuenta, es que le digo, la otra cuenta, la están utilizando, ¿por qué?, porque son cuentas compartidas, ah, ok, no, pues voy a poner otra, ok, pues salte de esa, y déjame, te pongo la otra, se la vuelvo a poner, le vuelvo a poner la, otra cuenta diferente, y lo mismo, entra el juego, y se queda así, viendo para abajo, revisando su celular, otros dos, tres minutos, así, ya voltea, y me dice, y me dice, oye, este, y el control, y le digo, ah, vas a rentar control, son diez pesos, y me dice, sí, papá, pues te dije, y le digo, no me dijiste, en la recepción, no me dijiste el control, no, pues sí, que no sé qué, ah, pues entonces, págame, y te traigo el control, y ya me pagó, le traje el control, y me dice, oye, pero esta tampoco tiene online, y le digo, no, pues es que necesitas, jugar el modo historia, si quieres el modo online, juega en esa cuenta, modo historia, no, pues es que, pues me repones el tiempo, y yo le digo, sí, le dije, te repongo el tiempo, y la verdad, no le iba a reponer el tiempo, porque él había perdido, todo ese tiempo, que eran cerca de 15 minutos, él, sin prestar atención, al juego, a la computadora, al querer avanzar, por ya meterse a jugar, está prácticamente perdiendo el tiempo, entonces, yo sí estaba como que molesto, porque aparte, te piden las cosas, de muy mala gana, y así, este, pues la verdad, muy pesado, tiene una actitud, muy pesada, entonces, ¿qué es lo? Paso eso, y yo pues ya voy, me siento, y estoy ahí, y otra vez, así en el de este, y está así, y ya luego, como que se levanta, y ve así, como que dice, no, pues oye, este, no me vas a reponer el tiempo, y le digo, porque se quedó esperando, para ver si yo le reponía el tiempo, y le digo, mira, es que no te puedo reponer el tiempo, porque estás perdiendo el tiempo, en otras cosas, y menos, en utilizar la computadora, y jugar, y yo necesito, pues aquí se renta la computadora, por el tiempo, independientemente, de lo que tú hagas, la computadora, ya está prendida, y está con tu usuario, y me dice, no, pero es que, no, es que no entra en modo online, y le digo, te estoy diciendo, que tienes que jugar, por tercera vez, te digo, no, es que no me dijiste, te dije hace ratito, pero no me prestas atención, que, que justamente fue eso, no me prestó atención, a lo que le estaba diciendo, aparte de que yo ya le iba a decir, te dije hace ratito, pero andas tan drogado, que no sabes, lo que te estoy diciendo, básicamente era eso, no se lo dije, pero, o sea, lo pensé, pero dije, ganas de, ganas no me faltaron de, de, de decírselo, entonces le dije, no, pues es que yo no puedo, o sea, yo no te puedo estar reponiendo el tiempo, si no estás usando la computadora, y llegas y te conectas, y sales, y te metes al baño, y te pones en el celular, ah, pero es que tú me conoces, y que no sé qué, y le digo, yo, precisamente, yo te conozco, y sé que no es la primera vez que lo haces, sé que, siempre lo estás haciendo, y no te puedes estar reponiendo, siempre el tiempo, ¿por qué? porque ahí estás ganando minutos tú, no, pero es que, pues ni siquiera jugué, y, y, y me dice, pues regresa, me regresas el dinero, y le digo, pues te puedo regresar los 10 pesos, por, del, del control, porque del tiempo ya empezó a correr, y se queda, ah, no, que no sé qué, que no te pases, y que no sé qué, y ya dije, yo, yo ya estaba así como que, no, pero es que, pues es que ni, ni está la cuenta, y le digo, es que yo no puedo garantizarte usar una cuenta, acuérdate que estás usando una cuenta prestada de nosotros, de aquí del centro, aquí en esta sucursal, y en las otras sucursales, la pueden usar, entonces, yo no te puedo garantizar, si quieres usar otra cuenta, usa de las otras cuentas, pero la tienes que avanzar, entonces, si tú te metes, y juegas el modo historia, vas a tener el modo online, pero tú tienes que avanzarla, porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer, y vas a, te tendrías que esperar a ver, a ver si alguien más lo quiere avanzar, y, y encontrar una cuenta que está avanzada hasta el punto que tú quieras, ¿no? Nah, pero es que entonces, nah, pues es que tu sistema no sirve, y le digo, no, el sistema sí sirve, que estén ocupadas las cuentas, es otra cosa diferente, porque tú puedes entrar a jugar, que tú no quieras entrar a jugar, el progreso de esas otras cuentas, no es mi problema, nah, pero es que, nah, nah, pues es que no te puedo decir nada, y le digo, es que no, no, no es que no me puedas decir nada, es que así están las cosas, o te digo, quieres una solución para que siempre cuando llegues, tengas tu cuenta, y puedas, tu progreso, y siempre tengas el online, lo que tú quieras, cómprate el juego, en tu propia cuenta, y cuando vengas, entras al juego, y ya tienes tu propia cuenta, como lo hacen las demás personas, que quieren salvar su propio progreso, y utilizar su cuenta, con las cosas que ellos tienen, nah, pues es que no, no te puedo decir nada a ti, no, y que no sé qué, como diciendo, que no me puede ganar, pero pues es que, no es de que le, esté tratando de ganar, es que así son las cosas, y, y no puedo hacer nada, aparte que ya, es, es un cliente, que es, es que me conoces, es un cliente, que va a jugar, una vez, cada dos semanas, media hora, o una hora, y quiere que lo tratemos, como si fuera un cliente, que me gasta, diez horas, y me consume mucho, en el, de papitas, o sodas, cuando, al contrario, batallo mucho con él, porque quiere meter cosas de afuera, y eso a mí, me causa conflicto, en el local, y ya se, se queda así, nah, pues es que, nah, pues regresame mi dinero, no se vale, y que no sé qué, nada más agarro, le doy su dinero, y ya se va, y dice, nah, pues es que no, dice, nah, pues es que no te puedo decir nada, y se fue, y yo, y la verdad, yo sí le dije las cosas, un poco molestos, y con tono, y con tono muy serio, porque, pues sí, se estaba pasando de, de, de lanza, la verdad, y pues ya nada más, agarré su usuario, y le quité todo el tiempo, que tenía, obviamente, porque, pues sí, ya había corrido el tiempo, pero pues ya le regresé el dinero, ni modo, fue una devolución completa, entonces, igual, son clientes, que no me, este tipo de clientes, no me, no me duele perderlo, porque yo sé que, el vato, me está gastando 50 pesos, una vez, cada dos semanas, y me está causando problemas, me está causando, como se dice, pues no vale la pena, entonces, este, a veces, te cuesta más, te, tú te debes de esforzar, y te debe de costar más, el mantener a los buenos clientes, que ese tipo de clientes, al final de cuentas, tantas veces, que lo he regañado, que le he llamado la atención, él sigue regresando, y ha habido clientes, que son así, gente, que les he llamado mucho la atención, por meter cosas de fuera, de alimentos, por estar tratando de fumar, adentro del local, por querer, por manchar, por dañar cosas, les he llamado tantas veces, la atención, incluso regañado, incluso penalizado, con puntos, y con tiempo, y siguen regresando, ¿por qué? porque ese tipo de clientes, saben que lo que están haciendo, está mal, está mal, y, o sea, y, y, simplemente está mal, y por qué no van a otro lugar, o por qué no dejan de venir, porque saben que está mal, y al final de cuentas, nosotros, de una cierta manera, los atendemos, y les estamos dando, el servicio que debe de ser, que ellos ya se quieran pasar, de listos, y de chistosos, al que no nos demos cuenta, pues es muy diferente, ¿no? El servicio que debe de ser, el servicio que debe de ser, algo ya se sabe, que no se pueda dar, si tu sientes. Gracias por ver el video.